Vecina llegó el sonero a ver quién me va a comprar. Magda, yo soy un hombre comprometido. Pero ojo, doblemente comprometido. Y a mi manera, aunque parezca tonto, aunque parezca loca la manera, nunca fui un tipo infiel. ¿Está bien? Sí, bueno, qué sé yo, pero para equivocarse siempre hay una primera vez, ¿no te parece? Sí. Mira, yo no sé qué es lo que me pasó. No te lo puedo explicar porque desde que te vi, tenés algo, sos... Está bien, está bien. Pero no puedo. Y lo vi, estaba mi papá con otra mujer en una mesa, estaban sentados hablando. Se hablaban de cerca, ¿viste? Como estamos vos y yo. ¿Qué sé yo? Mi papá era. Con otra mujer. No es fácil. No es fácil lo que te voy a decir, pero tenés que estar tranquila. No puedo estar tranquila. Ya no puedo estar tranquila. Hay momentos que ya no puedo. Son mentiras de todo el mundo, todo el tiempo. Y no puedo vivir así. Nadie puede vivir así, me parece. Sí, es cierto, no se puede. Pero ¿qué significa exactamente eso? No se puede, no... No me entiendes. Sin ideas locas, no. En contra de yo te entiendo, es mucho. Pero no quiero que se te crucen ideas locas, ¿sí? Todo va a estar bien. Yo te lo prometo. Va a estar bien, va a estar bien. Seguro todo se va a solucionar. Yo te lo prometo, todo se va a arreglar. Vas a ver. Gracias. Sofía, yo en serio te quiero agradecer porque, no sé, estás siempre que te necesito. Y me prestás la atención, sí, que en mi casa no me dan. No tienes nada que agradecer. Te quiero mucho, en serio. Yo también te quiero mucho, en serio. También. Tengo que ir porque te dotaría. Hay que hacerla. Pero gracias. No me agradezcas nada. Otro bracito así. Fuerza. Cualquier cosa me llamás. No me dudes, ¿eh? Chao. ¿Consultorio? Quería saber si querés que vaya a buscar a Manu al colegio. Como te sea más cómodo. Yo digo, así ya cena con nosotros. Sí, está bien. Decime, ¿cómo estás vos? Bien. No sé, te noto un poco tensa. Sí, estoy un poco tensa. ¿Conmigo? No, no, para nada, no, no. Es nada, que estuvo Anita y está mal, está angustiada porque encontró al padre con otra mujer. Así que imagínate cómo estaba. Sí, sí, me imagino. No tengo ganas de dibujar. Dale, Romy, aunque sea una pavadita para regalarle a don El Polito que es tan bueno. No tengo ganas de dibujar. Vaya y traiga las pinturitas. Aprenda a ser agradecida en la vida, ¿eh? Agradecida en la vida. Porque yo ya sé que nos regaló la tele. ¿Y Polito? Pará, ¿y Polito está enamorado de vos? No, hija, no. Es una relación de afecto. Somos amigos y evidentemente él nos aprecia mucho. ¿Amigos? Romy, ¿es amistad? Evidentemente es un hombre muy generoso, es un hombre muy educado, muy buena persona. Y bueno, merece una pinturita. Va, apúrese, porque yo mientras tanto estoy en la terraza a ver si llueve. ¡Ya sé lo que voy a hacer! Lo voy a dibujar El Polito con peluca. No se trata de burlarse, Romy. No me burlo, voy a hacer una linda peluca, mamá. De agradecer. Yo lo voy a dibujar con peluca. Chiquita, dibujélo, ¿eh? Dale, dibujo con peluca. ¿Leonor? ¿Listo? No, soy yo. Chiquita, ¿qué andás haciendo? Nada, estaba descansando hasta que mamá me dijo que le te voy a hacer una tarjetita de agradecimiento a Hipólito porque nos regaló la tele. Ah, ¿sí? Sí. Mira vos, Hipólito, ¿eh? Que sea la última vez que desaparecés todo el día sin decirme dónde estás, ¿eh? Sí, mamá, sí. No seas maleducada, por favor, contestáme bien. No seas maleducada vos, mamá. Anita, decime dónde estuviste. ¿Qué no te importa? ¿Qué te importa? Sí que me importa decime dónde estuviste. Estuve en la calle haciendo averiguaciones interesantes, digamos. Están buenas. ¿Qué averiguaciones? ¿De qué hablás? A ver, te cuento una. Por ejemplo, ¿papá tiene otra mujer? ¿Te gusta esta buena? ¿Qué es lo que decís, Anita? ¿Qué digo, Anita? Lo que vi con mis ojos. Si vos no te querés enterar de lo que está pasando, de la realidad, si no la querés enfrentar, problema tuyo, mamá. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? Baby, it's a bad, bad thing Baby, it's a bad, bad thing Baby, it's a bad, bad thing ¿Qué hago? Bueno, ahora agarrá los jueguitos, te vas a jugar, mirás televisión o hacés algo así Ay, lo que pasa es que extraño a ti Mateo, después nos lo podemos hacer a buscar Sí, bueno, después vemos, después vemos, anda, anda a jugar, anda Anda No, 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 no sabés Sí, sí, sé ¿Qué sabés? Bueno, Anita, me vio con Hipólito No, no te vio a vos con Hipólito Vio a Hipólito con otra mujer Pero yo me estás jodiendo No, no te estoy jodiendo, nos está engañando a las dos, Elsa